mis amigos aquí estamos en el lugar favorito mío quiero decirles a ustedes que esta es la segunda vez que yo vengo a este lugar si este lugar aquí es un lugar especial mire lo que tengo en mis manos esta china en otros países le llaman naranja o como le llamen deliciosa rica exquisita mire cuando te vienen aquí número uno lo atienden con cortesía con amor con una sonrisa y con un buen trato y miren todas las cosas que ustedes pueden encontrar aquí ustedes salen de aquí salen mire con las manos llenas porque yo salgo mire yo tengo ya la bolsita aquí y mira quién tengo que cómo se llama usted miguel amaldonado miguel amaldonado mire miguel es un caballero que estábamos hablando fuera de las cámaras verdad antes de yo grabar y mientras yo les muestro a ustedes lo que él tiene aquí miguel me estaba trayendo un punto que tiene mucha lógica tiene mucho sentido yo le estaba diciendo a miguel miguel eso es una crítica constructiva no destructiva y es que aquí miguel en la muraña hay mucha basura de mucha basura eso era eso es para que lo hubiese sacado lo mismo el gobierno que la autoridad exacto entonces ahora mismo toda la juventud que necesita de irse con sus papás con sus abuelos disfrutar la pesca del verano el verano no pueden porque todas las orillas del lago está lleno de bambúas y troncos entonces quién va no se puede pescar entonces ellos no tienen de manera de que entretenerse con su familia y el gobierno de tomarse en consideración ya que ya mismo ya las clases empiezan y es el disfrute de ellos eso es cierto bueno porque nos estamos aproximando a un atrecho que yo he conocido anteriormente y lo conozco bastante bien y aquellos que siguen el canal de cerca posiblemente han visto este lugar aquí para mí es un lugar bello un lugar único un lugar espectacular espectacular este riachuelo que ustedes ven ahí las personas se bañan y la pasa muy bien está lloviendo en estos momentos mientras hablo con ustedes como es así que nadie se está bañando en estos momentos pero es un lugar espectacular tiene uno que pasar con cuidado porque no tiene barandras y como no tiene barandras en los lados bueno vamos rumbo al lago dos bocas del pueblo de otuado está entre medio de otuado y aresino estamos aquí pasando un hermoso puente ya prontito llegamos estamos llegando al lago dos bocas entre el ruado y aresino y 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 Esto es para hacerlo un lugar del gobierno, ¿verdad? Debiera estar un poquito más acondicionado, porque parece que ya va a ajustar. Un parquito saliendo. Mira, el estéril podría ser. Para un tiempo relajante, paisajes hermosos y buena comida, usted tiene que visitar el lago Dos Boca. Vuelvo y repito, para un momento agradable, paisajes hermosos, momentos relajantes, comida deliciosa, venga al lago Dos Boca, aquí en el pueblo de Utuado. Está exactamente cerca del pueblo de Utuado y Arecibo. Y aquí han puesto este hermoso hogar, para que nos tomemos una foto. El lago Dos Boca está localizado al norte de Utuado, en las montañas centrales de Puerto Puerto Rico. Bien, voy a mostrarles a ustedes aquí algo acerca del Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Programas de Educación en Pesca Recreativa y Arquería. Aquí lo tienen ustedes. Indica la cantidad de peces que se deben de tomar. La lovina de 12 pulgadas. Puede tomar 10. Los tucunare de 12 pulgadas, 8 piezas. La guabina, 5 piezas. El Dajao, 5 piezas. Y ahí sigue diciendo las reglas de este lugar. Gracias por informar. Esto debiera de estar también en otros lagos de Puerto Rico. Qué bueno que aquí lo tienen en el lago Dos Boca del pueblo de Utuado. Bien, estamos aquí en el lago Dos Boca. Y el lago Dos Boca se encuentra a 90 minutos de la capital de San Juan, Puerto Rico. Dependiendo, por supuesto, del tráfico que haya donde está mi esposa. Triste porque, desafortunadamente, ya las lanchas no existen en tiempos anteriores. Déjeme decir un poquito la historia de acuerdo a lo que yo me recuerdo. Antes, usted venía aquí, había unas lanchas que el Gobierno de Puerto Rico las tenía para los turistas y demás. Esto traía muchos ingresos, mucho dinero, vamos a decirlo así en palabras claras, a esta área aquí porque las personas tenían sus comercios y era una atracción. Aquí vinieron figuras públicas de las farándulas, muchas personas muy reconocidas, políticos, etc. Y dejaron de hacer eso. Yo le pido a aquellas personas que están viendo este video si pueden regar la voz por diferentes lugares para ver si el Gobierno de Puerto Rico nuevamente nos trae las lanchas porque el público lo está pidiendo, las personas lo están pidiendo, atrae muchos turistas. Las personas vienen aquí de diferentes partes, incluyendo Estados Unidos. y disfrutan mucho con el paseo en lancha. Y yo creo que sí se puede con los millones y millones de dólares que nuestro país recibe de los Estados Unidos de fondos federales. Yo creo que pueden sacar un granito de arena y aportar para las personas. Aquí también trae empleo para las personas que viven en esta área, que desean un empleo, los que guían estos botes, etc., etc. Y les digo a ustedes, garantizado, que el turismo en Puerto Rico va a extenderse. Esto es un área bella, como ustedes pueden ver. Es un área sana. Hay unos paisajes extraordinarios. Esto antes de ser... Tengo entendido, antes de ser un lago, era una plantación de café, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo agua. Pero mucho tiempo atrás era una... Una plantación de café. Y este lago, por supuesto, fue hecho por el hombre. Porque ustedes pueden ver la muralla al fondo. Esa muralla, déjenme ver si se la puedo traer la imagen para acá, para que tengan una idea. Esto fue hecho por la mano del hombre. Genera corriente. A la parte de atrás hay unas... Unas marquinarias. Algo que trae corriente para esta área, para el pueblo de Utuado y Arecibo. Y como les dije anteriormente, esto está ubicado en el municipio de Utuado y el municipio de Arecibo. Así que... Yo ruego, ¿verdad? A las personas que están encargadas de esto. Por ejemplo, aquí hay negocios que se tuvieron que cerrar. Tengo entendido que ahora solamente hay un negocio. Un negocio abierto. Y antes habían seis o siete desde el huracán María. Esto sufrió mucho. Pero yo creo que se puede recuperar nuevamente. Si... Si... Si cooperamos. Si todo... Si todo el mundo pone un granito de arena. Como decimos. Este lago fue creado en el año 1937 al 1942. Con la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo conseguí toda esta información en Wikipedia. La enciclopedia libre. La enciclopedia libre. Wikipedia. Entonces... Como les digo. Este lago fue creado desde el 1937 al 1942. Para una planta de energía hidroeléctrica. Por supuesto. Hay una planta de energía hidroeléctrica. Que... Ayuda mucho. A... Esta área y a toda esta área aquí. Que proporciona... Electricidad. También es una reserva de agua potable. De acuerdo a lo que yo encontré. En la enciclopedia. Una reserva de agua potable. Antes, como les dije anteriormente. Los feris operaban por el gobierno. Y proveían transportación para los residentes y los turistas. Pero ya eso no existe. Qué triste. Qué lamentable. Aquí les voy a mostrar a ustedes. Un directorio de Arte, Cultura y Turismo. De aquí. De Utuado, Puerto Rico. Ustedes lo pueden ver aquí. Todos los lugares turísticos que Utuado tiene que ofrecer. Incluyendo este hermoso lago. El lago Dos Bocas. Del pueblo de Utuado, Puerto Rico. Cerca de aquí está el Rancho Marinas. Antes, el restaurante Otoao. Están también restaurantes, paisajes escondidos. Y el fogón de abuela. Que ya eso no existe. Algunos ya, ¿verdad? Como les digo, no existen. Cada uno tiene su bote gratis. Pero eso era antes. Ya no lo tienen. Ja, ja, ja. Antes lo que uno tenía que hacer era decirles. Y ellos venían y recogían a uno aquí. En las orillas del lago. Antes, cuando uno llegaba. Por ejemplo, como hoy también. Cuando llegamos aquí. Hay un representante. Bueno, antes lo había. De los restaurantes. Que te daba la bienvenida. Te daba un menú. Y... De ahí, uno... No te ponía en presión. Miren qué bonita están estas palmas. No te ponía en presión. Y te llevaban a los diferentes lugares. Los botes viajaban. Porque ya no viajan continuamente. Antes uno podía disfrutar. Del lago. De los restaurantes. Y de todas estas cosas. Y hoy ustedes pueden ver. No hay muchos turistas aquí. Muy pocos turistas. Habemos dos. Por allá veo dos más. Cuatro. Pero esto debe de estar lleno de turistas. Porque es un lugar bello. Es un lugar hermoso. Estamos cerquita del bosque río abajo. Hay un bosque que se llama Río Bajo. Y está bien cerquita de este lugar. Y cerca de aquí también está. El parque Faro de Arecibo. Yo no sé si ustedes han ido por allá. Está cerquita de aquí donde estamos. El observatorio de Arecibo. Que no está en operaciones. También están las cavernas de Camuy. No está muy lejos de aquí. El pueblo de Utuado. Tampoco está lejos. El parque ceremonial indígena de Utuado. Tampoco está muy lejos de aquí. Así es que hay otros lugares. ¿Verdad? Que ustedes pueden visitar. Además del lago Dos Bocas. Hay otros lugares. Que ustedes pueden ir. También está el lago Caunillas. Que no está tan lejos de aquí. Así es que nada. Para un tiempo relajante. Para paisajes hermosos. Y buena comida. Pero asegúrese que cuando venga para las comidas. Sea el fin de semana. Le invitamos para que venga al lago Dos Bocas. Del pueblo de Utuado. Impresionante. Yo les he dicho como 18 o 20 cosas. Que encontré en Wikipedia. En la enciclopedia libre. Y una de ellas. Está en vigor. El resto. No trabaja. Ni las oficinas. Ahí no hay empleados. Estos se fueron de aquí. Se fueron para adhesivo. Aquí no hay empleados. Solamente un empleado. De obras públicas. Atiende. Está el lugar aquí. Esto se ha ido en bancarrota totalmente. Y están anunciando cosas falsas. En Wikipedia. Por lo menos las 20 cosas. Que yo les anuncié. De este lugar aquí. De los botes. De tantas cosas. Triste decirlo. Pero no existen. Ah bueno. Que es una reserva de agua potable. Sí. Que las ferias son operadas por el gobierno de Puerto Rico. Falso. Que. Que más digo. La ubicación. Bueno. Imagínense ustedes. Está bien ubicado. Muchas de las cosas. Que hablan acerca de este lugar. No son ciertas. No son ciertas. Por lo menos la enciclopedia. ¿Por qué? Porque esto aquí. Está. Lamentablemente. Fuera de servicio. Esto está fuera de servicio. Qué triste. Qué lamentable. Lago Dos Bocas. Lago Dos Bocas. Pueblo de Utuada. Lo que era. Y lo que es. Lago Dos Bocas. Lago Dos Bocas. Lago Dos Bocas. La madera. En la muralla. Árboles. Basura. Basura. Escombro. Siendo esto. Un paraíso. Está todo abandonado. Está todo abandonado. Qué triste, ¿verdad? Está llorando, ¿verdad? Está llorando, ¿verdad? Hay que ir a ver a los tres tipos en la calle. Tremendo edificio. Ahora es un hogar de las palomas. Qué triste. Ahora son las palomas las que habitan aquí. Otro dato importante que ustedes deben de saber es que ahora el municipio de Utuado es el que está, diríamos, administrando este lugar aquí. Ahora no es el gobierno de Puerto Rico, sino que es el municipio de Utuado. Por eso está en estas condiciones. Ahora entiendo. Algo triste. Y lamentable. Mis amigos, aquí estamos en el lugar favorito mío. Quiero decirles a ustedes que esta es la segunda vez que yo vengo a este lugar. ¿Usted vino la otra vez? Sí. Este lugar aquí es un lugar especial. Miren lo que tengo en mis manos. Bueno, esta China en otros países le llaman naranja o como le llamen. Deliciosa, rica, exquisita. Miren, cuando ustedes vienen aquí, número uno, lo atienden con cortesía, con amor, con una sonrisa y con un buen trato. Y miren todas las cosas que ustedes pueden encontrar aquí. Cuando ustedes salen de aquí, salen con las manos llenas. Porque yo salgo, miren, yo tengo ya la bolsita aquí. Y miren quién tengo aquí. ¿Cómo se llama usted? Miguel Amaldonado. Miguel Amaldonado. Mire, Miguel es un caballero que estábamos hablando fuera de las cámaras, ¿verdad? Antes de yo grabar. Y mientras yo les muestro a ustedes lo que él tiene aquí, Miguel me estaba trayendo un punto que tiene mucha lógica. Tiene mucho sentido. Yo le estaba diciendo a Miguel, Miguel, eso es una crítica constructiva, no destructiva. Y es que aquí, Miguel, en la muralla hay mucha basura, ¿verdad? Hay mucha basura. Eso es para que lo hubiese sacado lo mismo el gobierno que la autoridad. Exacto. Entonces, ahora mismo toda la juventud que necesita irse con sus papás, con sus abuelos, disfrutar la pesca. El verano. El verano. No pueden, porque todas las orillas del lago están llenas de bambúas y troncos. Wow. Entonces, quién va, no se puede pescar, ellos no tienen manera de que entretenerse con su familia. Eso es cierto. Y el gobierno debe tomarse en consideración, ya mismo ya las clases empiezan y ese es el disfrute de ellos. Eso es cierto, no está solamente eso, sino también el paseito, el lancha. Exacto. Eso ya lo quitaron. Sí, lo quitaron. El sistema de gobierno, lo que hace es peleando uno con el otro, no se llevan y dejan las cosas abandonadas, pero abandonar de una manera demasiado fuerte, igual que la cajetera. La cajetera está llena de hoyos. ¡Caramba! Está bueno ya. Eso no es bueno porque nosotros transitamos, el turista transita, los cascos no ganan para pieza. Eso es cierto. Déjenme decirle que lo que usted acaba de decir tiene mucha lógica porque esto es un lugar turístico. Ahora mismo usted sabe que ese carro que está ahí blanco, ellos vienen de Nicaragua. De Nicaragua. Y de Honduras. De Honduras. A visitar a un pueblo turístico. Exacto. Entonces, se tienen que ir porque no hay sistema de lancha. Las lanchas no están trabajando, eso es todo abandonado. Y ese es el disfrute de los municipios. El que entra y que sale porque es el que le deja a los municipios, a la jarca del municipio. Eso es cierto. Así que usted tiene mucha razón. Y yo, lo segundo es lo que usted acaba de decir porque es solamente el sentido común lo que estamos hablando. Ahora mismo usted que tiene su negocio aquí, debiera estar esto lleno de turistas y de personas parándose aquí. Pero, ¿quién va a venir para acá si no hay nada? Los restaurantes dicen que habían siete, ahora hay uno solamente y abren más que los fines de semana. ¿Sabes, Domingo? ¿Sabes? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ojalá que nos escuchen y hagan algo por nosotros y por los hijos de las personas que viven en esta comunidad. Miren, y cuando venga aquí no se olvide de comprar jugos del país. Tienen jugos de china, de parcha, de mavi, toronja, coco, guanábana, de todo aquí. Miren, cerquitita, en la muralla, aquí en la entrada de la muralla. Así es que nada, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. A la bendición de nuestro pueblo. Yo regresaré nuevamente y cuando regrese yo espero que haya habido un cambio grande. Muchas gracias, nos vemos. Señor, vaya bien. Qué experiencia linda la que hemos tenido aquí con ese caballero. Y comenzó la lluvia aquí en el lago Dos Boca del pueblo de Utuado. Vamos a ver si podemos pasar. ¡Ups! Por aquí viene un trot. Déjame ver cómo podemos... Está difícil esto. Apenas pueden caber dos carros por aquí. ¡Guau! Ya pasó uno, déjame ver si este otro puede pasar. Ah, bueno. Menos mal. Seguimos nuestra travesía. Por el lago Dos Boca. Por aquí nos cogió la lluvia. A la parte izquierda está la planta hidroeléctrica que produce energía eléctrica para los pueblos de Arecibo, Utuado y tengo entendido que otros municipios. ¡Guau! 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 Gracias por haber visto este programa. Espero que les haya gustado. ¡Guau! 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 Un lugar relajante. Un lugar muy acogedor. Buena comida y buenas vistas. Buenos paisajes. Así es que será hasta otra ocasión. Hablo por ustedes. Y vamos a seguir a darle el canal para el canal y que tengamos vídeo similar a este. Siempre agradecemos que ustedes compartan estos vídeos con otros. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor háganlo. Así es que será hasta otra ocasión. Hablo por ustedes sus amigos de siempre. Yo soy Tony Santiago. Hasta la próxima. Hasta la próxima.